¡Ataques con cohetes sobre su posición! ¡Ya! ¡Aquí espera, Miller! ¡Escarga, salva explosiva! ¡4-8-1! ¡Aribut 3-5! ¡Distancia de asunto! ¡En camino! ¡Bien hecho! ¡Nos reabruzaremos en el golpe! ¡Vamos! ¿De dónde vienen los disparos? ¡Que no puedan apuntarles! ¡Vamos! ¡Qué mierda ha fallado! ¡Se suponía que no debía haber resistencia! ¡El ataque con cohetes debería haberlos ablandado! ¡Manténganse agachados! ¿Qué hacemos? ¡Vamos! ¡Búsquen a Sargento! ¡Mierda! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Caben con ellos! ¡Ametralladora! ¡Al suelo! ¡Lanta llamas! ¡Adelante! ¡Fílmalos! ¡Calen, bayonetas! ¡Úsenlas si es necesario! ¡Esto no marcha bien! ¡Venga! ¡Vamos a por ellos! ¡Lanco izquierdo! ¡Roten el búnker! ¡Carga, marcháis! ¡Toma la ventura! ¡Venca del búnker de piedra! ¡Al sur! ¡Otro nido! ¡Y le acabe con ella! ¡Todos juntos! ¡Recargando! ¡Se están acercando! ¡Renca del búnker de piedras! ¡Dos mío! ¡Explace del búnker de piedras! ¡As공 se le acabe! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muera! ¿Por qué vienen? ¡Abre la cabeza! ¡Se acercan! ¡Vienen por el duro! ¡Viene el motivo! ¡Apaga la luz! ¡Atención! ¡Encantemos! ¡Despejen las trincheras! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ganada! ¡Sigan avanzando! ¡Vienen a por nosotros! ¡Suliman! ¡El árbol! ¡A disparo, Miller! ¡Acaben con él! ¡En la hierba! ¡Salen de la hierba! ¡Todos juntos! ¡Mierda! ¡Atentos, Miller! ¡Encantéis! ¡Ajuntos! 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 ¡Todos muy atentos! ¡A partir de ahora, atentos al terreno! ¡Podrían estar en cualquier parte! ¡Deatrúpense en el camión! ¡Rowback! ¡Úneles al suroeste! ¡Adentro! ¡A ver si puede flanquear! ¡Millers! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Millers! ¡Hay que pillarlos por sus plazas! ¡No! 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 ¡Vamos a por esos cabrones! ¡Suscríbete! 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 ¡Todos! 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 ¡Todos conmigo! ¡Alineado! ¡Especifica objetivo! ¿Y ahora, sargento? ¡Aseguren la zona! ¡Espere en órdenes del comandante! ¡No descansamos! ¡Pronto, Polovsky! ¡Pronto! ¡No! ¡Solivan, no! ¡Aguántate! ¡Pondrás bien! ¡Sanitario! La muerte de Sullivan nos ha impactado No nos lo imaginábamos Aún no puedo creerlo Era el marine más valeroso y firme que nunca he conocido Y en un parpadeo Adiós Ahora de mí depende Solo de mí Guiar a estos hombres, mis hermanos Por esta campaña sin que mueran Los antiaéreos del aeródromo de Pelerú derriban nuestros aviones Tomar el aeródromo es la única prioridad Cueste lo que cueste Se ha arreglado la vuelta de su cuerpo a los Estados Unidos Estaba seguro de que Sullivan lo conseguiría Bajamos la guardia, Polonsky No puede volver a pasar Bueno, ¿y ahora? Toyo se va a cerrar a todo lo que pueda al oeste Ruta directa a los cañones japoneses Vamos por el flanco Puede que nos mojemos, pero no moriremos Cuando salgamos del pantano Nos reuniremos con la quinta Atentos Al pobre desgraciado lo habrán derribado por la mañana Miller, el fuselaje aún humea Busque supervivientes Está enredado con algo Mierda Granada Tenemos ¡Mierda! ¡Hobre abandido! ¡Emboscadas! ¡Conténganlos! ¡Era una trampa! ¡Era una trampa! No puedo creer que pusieran trampas en los muertos ¡Untra jodida emboscada! ¡Están por todas partes! ¡Todos juntos! Creo que llegamos tarde Parece que la quinta está dando daña Ametralladoras en los búncares Artillería justo delante ¡Volvivo! ¡Lance una granada! ¡Todos a moverse! ¡Vamos! ¡Están Herren! ¡Vamos! ¡Emboscadas! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Cerca de los árboles caídos! ¡Suscríbete! ¡Quiero hombres en los dos platos! ¡Hay que abrirse paso! ¡Vienen los lanzallamas! ¡Vengan los lanzallamas! ¡Vengan los lanzallamas! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos muchas mapas enemigas! ¡Movimiento enemigo! ¡Consigan un sanitario! ¡Suscríbete! ¡Movimiento enemigo! ¡No! ¡Por aquí se le gira los lados aquí! ¡Movimiento enemigo! ¡Movimiento enemigo! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Untulador de balada! ¡Llegados con fuego de cobertura! ¡Recargando! ¡Se acercan! ¡Cabierto! ¡Ametralladora enemiga! ¡Todos conmigo! ¡Ametralladora enemiga! ¡Quiero fuego de supresión sobre las ametralladoras! ¡Los lanzallamas tienen que llegar a los cungres! ¡Che! ¡Están cerca! ¡Ametralladora! ¡Mirder! ¡Mirder! ¡Coge el lanzallamas y termine el rock! ¡Quiero el lanzallamas en el búnker! ¡Quiero el lanzallamas en el búnker! ¡Mirder! ¡Sí! ¡Se acercan de ahí! ¡Se acercan de cabroncetes! ¡Bien! ¡Sigamos! ¡Mirder! ¡Bandería japonesa! Gracias por ver el video.